Escucha, ya Tenemos entonces el número 18 Dos versus dos zombies, elige a un eliminado Espera, espera, espera Yuppie, Yuppie Queda Belanco y Omega No, Yuppie también, Yuppie Ya, escuchen, los que han levantado, los que han perdido, levanten la mano Por favor Ya, pues, tienen que escoger a uno para que sea su zombie Oh, Velasquín Ya, Velasquín y tú Ya, Omega Omega Ya listo Cuatro salidas Pá, dale rap, hermano Ok La cheta con la mano arriba Quiero ver su mano arriba Ok Dicelo, dos, dos, tres, tres, dos, cuatro, uno A la firme que esta basura Solo es lo último que te queda Porque ni él sabe que mierda se juega Él me ganó y si mi final se juega Ahora yo lo hago ganar a él Pues no me ganó por las huevas Hermano, que encima que te escoge siempre tú la cagas Para eso lo escogiste si tan solo este se traba No lo elegiste solo por ser de tu promo Elegiste la decepción por no confiar en tu cono Es que mi cono no hace improvisación Y lo digo en tu cara, tremendo huevón Se fue el aire y él no te iba a escoger, maricón Es que hay cargos de conciencia que no tienen perdón Que bonito le gritas con tu actitud Que en el norte no hay improvisación Y yo, ese eres tú El que no improvisa eres tú No tienes actitud Estás influenciado por gente que empezó en la Red Bull En la Red Bull si esos son tus amigos Y que los rechaces solo te hace en un mal fallido A la firme que raro colectivo En la que los muertos tienen más alma que los vivos Que te jode que sean sus amigos Que acaso están de sus amigos de estado prohibido Lo que te jode a ti es que tú estás de testigo Que lo estén apoyando los que son más conocidos Es que tú siempre criticas, eres un puto roedor Que critica a los progresos y al señor De Red Bull, por favor, critica la pantalla Estando muy lejos del televisor Muy lejos del televisor Y tú entrarías más muy cerca del espectador Qué bonita realización Cuántos temas temes, ese era el título de mi canción Es tu canción que nadie ha escuchado Desde que la batalla ya se había acabado Más conocido, fracasado Tú eres más conocido, pero yo más respetado Vamos, eres un fracasado Si compartes tus temas Eso tan solo es apoyo forzado Escucha esto, no es fracaso Yo me fumé un hit, después de un hit me escaso Tiempo Un aplauso para esta batalla Por los usadores de marihuana Sí, ¿verdad? ¿Jurados? Sí, sí, sí Tu predicto en... ¿Todo bien? Tres, dos, uno Es una réplica Y lo siento con la mano arriba Y el maldito jurado con manos arriba Mano arriba Ok Y eso lo damos en... Tres, dos, uno La gente entiende todo lo que la amago Viniste con el sol de los Bulls Tú entonces sí te cago Ey, ¿a dónde voy? Yo la pienso, no la amago Y todo lo que lo saco La gente está comiéndose lo que me cago Comiéndose lo que me cago No quiero la vida de un prepotente Que vive como vago Así criticando ropa te sientes mejor Hablando de los Bulls No conociendo el interior Yo no conozco el interior Tú conoces la ropa Yo conozco la ropa XL PLL No conoce el inferior Yo estoy rapeando en otra nota Tú no sabes mi mota El que quiere meterse Que no se crea tan superior Es que lo extraño Es que te crees contemporáneo Siempre te creíste la oveja negra del rebaño XL Y lo que le hace más daño Es que lo compra en la cachila No lo compra del subterráneo Ahí compra la gente que es La gente que ha ido Y que se fue bataba sin lavarse los pies Los que te venten la taba Don Lucas Pero tú quieres pagar tres Yo quiero pagar tres No salgo ileso Porque la conciencia Me está hablando de eso Sin tabarse los pies Lo dices con exceso Y luego te achoras Cuando los hongos Hacen que te lleven preso Jurado Lamentablemente no hay réplica Si haces una réplica Vas a tener que hacerme una mamada violenta Jurado En tres, dos, uno ¿Quién pasó? Pecas ¡Pasó Pecas! ¡Pasó Pecas!